Hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar sobre María Elena Walsh. ¿Cómo conociste a María Elena Walsh? Bueno, qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? O sea, no puedo terminar el momento exacto de que conocí a María Elena Walsh, porque obviamente es parte de todas nuestras infancias, así que creo que, al menos en nuestra generación, siempre crecimos con canciones de María Elena Walsh. Y sí recuerdo que teníamos en mi casa un cassette de sus canciones, que poníamos todo el tiempo. No me acuerdo si teníamos un vinilo también, pero creo que no. Creo que el vinilo era tipo los niños cantores de no sé dónde. Ah, pero tenías reproductor de vinilo. Sí, sí, de vinilo sin cassette. Ella, High Society. Y bueno, nada, obviamente la conocí de ahí. Y después, por ejemplo, me acuerdo yo cuando era chica iba a clases de piano y tenía un cancionero de María Elena Walsh para tocar el teclado. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de las primeras canciones que sabía era La Reina Batata. Claro. Así que fue como una persona muy fundamental en muchos aspectos de mi vida. Tal cual. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido. Creo que la primera vez que escuché fue por las canciones. Me acuerdo que en el colegio nosotros teníamos una profe de música en Jardín que era divina, la amamos. Y bueno, nada, nos hacía cantar canciones de María Elena Walsh y ella tocaba la guitarra o el piano. O sea, como que la tipa tocaba todos los instrumentos de guitarra. Y bueno, después me acuerdo de cuando cumplí, creo que ocho o nueve, me regalaron como el primer libro, que era de Ilan Kivki, obviamente, y yo me obsesioné con ese libro. Lo leí como muchas veces y como que por mucho tiempo como que tenía que leerlo una vez por año porque me gustaba mucho ese libro. Y decía, es mi libro favorito, es mi libro favorito. Y así que bueno, nada. Pero obviamente la música formó parte de todas nuestras infancias. María Elena Walsh fue una escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina. Nació en 1930 en Villa Sarmiento, Partido de Morón, Buenos Aires. Obviamente de manera unánime, como veníamos diciendo, la crítica la considera un mito viviente porque es la representante indiscutida de todas nuestras infancias. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de la ciudad de Buenos Aires y allí fue donde conoció a Sara Faccio, quien luego se convertiría en una fotógrafa muy famosa y pareja de María Elena Walsh en sus últimos años de vida. Y en TikTok se nos vinieron todos encima porque nosotras no sabíamos esto. Y nada, dijimos que se rumoreaba que María Elena Walsh era lesbiana porque la verdad es que no teníamos la data. Aparentemente no solo se rumoreaba, efectivamente era lesbiana y estaba con Sara Faccio. Así que perdón TikTok por no saber, a veces nos equivocamos. Sí, igual yo investigando un poco, como que también siento que quizá no hoy en día es una época donde las celebridades, como están obligadas por ahí a tener mucha participación en lo que es la vida pública audiovisual, digamos, como que declaran estas cosas, en entrevistas, videos, etc. Y como que yo no encontré mucha info ponerle de ella diciendo quizá me equivoco, por eso todo digo como no encontré, como quizá no investigué lo suficiente. No encontré un video de ella diciendo soy lesbiana, entonces como bueno, a veces también hay que tener cuidado, ¿no? Con poner una etiqueta. Pero bueno, sí efectivamente tuvo distintos vínculos, al menos dos muy conocidos, con mujeres, ¿no? Sí, y bueno, en cuanto a su vida lectora, de pequeña ella ya se consideraba una lectora muy ávida y a los 15 años, que esto sería alrededor de 1945, publicó su primer poema en la revista El Hogar. Este poema se titulaba Elegía y a este mismo le siguieron sus primeras publicaciones en el diario La Nación. En 1947, a los 17 años, publica su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable. Ese mismo año muere su padre y entra en la escena pública de las letras argentinas con un reconocimiento indiscutido. El poemario recibió el segundo premio municipal de poesía. De hecho, el jurado se excusó diciéndole que no le podían dar el primer premio porque era muy joven. Y también recibió muy buenas críticas a nivel mundial. Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Silvino Campo, Pablo Neruda, todos dieron buenas palabras y cariños a este volumen. Y este es un libro que incluye poemas escritos entre los 14 y los 17 años con un estilo que en su momento fue considerado único. Una vez que terminó la secundaria y luego de que se recibió de profesora de dibujo y pintura, María Elena pasó una temporada en Estados Unidos habiendo sido invitada por Juan Ramón Jiménez, que era un poeta español muy conocido quien además ganó un Nobel de Literatura. Para la poeta, esta fue una experiencia muy compleja que luego ella misma describiría de manera desfavorable. Decía que Juan Ramón me destruía y no tenía derecho a equivocarse porque él era Juan Ramón y yo nadie. O sea, en líneas generales, digamos como la experiencia le sirvió. Muchos después dijeron que sus publicaciones tenían influencia de su estadía con este hombre Juan Ramón. Pero bueno, evidentemente emocionalmente no fue como muy enriquecedor. Me lo imagino tipo whiplash. Sí, sí, yo también. Tenés que escribir mejor. Me lo imaginé literalmente así. Bien, de regreso a Buenos Aires se insertó en los círculos literarios e intelectuales continuando la publicación de ensayos y poemas en distintos medios. En 1951 se publicó su segundo poemario Baladas con Ángel que fue editado en el mismo tomo que Argumento del Enamorado de Ángel Bonomini, su novio en aquel momento. La idea del volumen es muy como cute porque se constituye un todo en el que los enamorados intercambian sus emociones en versos. Los poemas de Walsh en este caso dejan ver un gran optimismo y alegría frente al amor. Ese mismo año la poeta inició su vínculo artístico y afectivo con Leda Valladares primero por correspondencia. Leda era una artista tucumana representante del folclore en el interior y hermana del folclorista Chivo Valladares que es muy famoso. Fue una de las primeras mujeres en egresar de la Universidad Nacional de Tucumán que dicho sea de paso tiene muy buena fama digamos en el mundo de las letras y la literatura de mucha trayectoria y poco tiempo después del comienzo de esta amistad Leda invitó a María Elena a reunirse con ella en Panamá para viajar juntas a Europa. La poeta aceptó abandonando por entonces todo lo que tenía en Argentina incluido a su novio y bueno se encaminó como en un nuevo camino con Leda. En 1952 ambas se instalaron en París y comenzaron a cantar canciones populares de tradición argentina en cafés y cabarets. Además en la ciudad fueron entrando en contacto con otros artistas como Violeta Parra o Blossom Deary. Grabaron sus primeros álbumes Cantos de Argentina en 1954 y Bajo los cielos de la Argentina en 1955 con canciones de folclore tradicional temas de Atahualpa Yupanqui Jaime Dávalos y Rolando Valladares. Al regresar en 1956 Leda y María se fueron de giras juntas por el norte donde continuaron grabando canciones que luego lanzarían en los álbumes Entre Valles y Quebradas y Entre Valles y Quebradas volumen 2 hacia 1957. Ambos discos y la performance en general de ella fueron muy bien recibidos en los círculos intelectuales con calurosas críticas por parte de Victoria Ocampo Atahualpa Yupanqui y María Arminia Avellaneda. Mirá que te logía Atahualpa Yupanqui. Sí, no, tremendo. Poco tiempo después fueron creciendo las diferencias entre las artistas. En general se considera que Leda reivindicaba el valor del indigenismo y folclore puro mientras que María Elena se inclinaba a la creación de nuevas canciones inspiradas en las raíces folclóricas pero sin necesidad de que éstas fueran un límite en la creación sino más bien para transmitir mensajes de justicia igualdad social y pacifismo. En 1958 lanzaron su quinto álbum Juntas Canciones del Tiempo de Mari Castaña y al año siguiente publicaron el long play Leda y María cantan villancicos con villancicos anónimos de Bolivia y España. Al mismo tiempo María Elena publicó su tercer libro de poemas Casi Milagro y ya desde su temporada en París había comenzado a crear poemas canciones y personajes infantiles que solía compartir con Leda. En 1958 María Herminia Avellaneda que era una productora de TV y cineasta argentina le ofreció a María Elena escribir guiones para TV en programas infantiles. De esta manera llegó a participar de Buenos Días Pinky que era un programa que duró solo tres meses pero tuvo mucho éxito ganaron dos Martín Fierro y luego María Elena fue premiada por Argentores como mejor guionista en 1965. Esta experiencia comenzó a despertar en la autora la idea de crear un género una especie de varieta infantil donde se incluyeran ritmos de folclore y otros géneros populares en el mundo del espectáculo. Así es que llegaron a la luz los personajes y las canciones que tanto amábamos de chicos como La Tortugada Manuelita que fue adoptada al cine en 1999 Muy triste esa película chicos. Ay pero es un película bueno esa fue la primera película que yo fui a ver al cine. Era re triste me acuerdo que ella buscaba al novio. Pero tiene unos temazos es una película. Los libros de Tutú Marambá El Reino del Revés Cuentopos de Gulubú Dailan Kifki y las canciones populares como La Vaca Estudiosa Canción de Titina El Reino del Revés La Pajara Pinta La Canción de la Vacuna El Brujito de Gulubú En el País de No Me Acuerdo El Tuis del Mono Liso Canción para Tomar el Té entre muchas otras que son súper conocidas. Exacto y todos temones. También compuso Canciones para Adultos algunos ejemplos son como La Cigarra Serenata para la Tierra de Uno y El Valle y el Volcán y todas estas canciones fueron reunidas en sus álbumes Canciones para Mirar de 1963 y Juguemos en el Mundo de 1968. También le permitieron realizar puestas en escena como la de Los Sueños del Rey Bombo que se estrenó en Mar del Plata en 1959 y a este le siguieron diversos espectáculos que fueron estrenados a lo largo del país pero sobre todo en Buenos Aires y que incluían muchas de sus canciones. Para este momento La Edad y María ya habían decidido dejar de ser un dúo en todo sentido antes de separarse grabaron un último EP Navidad para los Chicos y en 1965 Walsh publica Hecho a mano su cuarto poemario para adultos. En 1968 se estrenó su espectáculo de canciones para adultos Juguemos en el Mundo al igual que en sus canciones infantiles este espectáculo estaba conformado por melodías y letras de libertad temática que llegaron a impactar en canciones modernas y en distintos temas de protesta que comenzaron a hacerse populares en Latinoamérica debido a la situación política de cada país. Con la dictadura la obra de Walsh fue censurada lo cual culminó en la decisión de dejar de componer y cantar hasta que retornara a la democracia. De hecho recientemente habíamos compartido nosotras en Instagram un post sobre uno de sus libros que se llama Un elefante Ocupa Mucho Espacio y fue uno de los que causó revuelo durante la época de la dictadura porque hacía una reivindicación de los derechos de los obreros en este caso eran animales de circo que hacían una huelga por sus derechos como trabajadores o sea imagínense que incluso siendo algo destinado para chicos como también este contenido se consideraba subversivo y por eso se la censuró. Exacto. Bueno, mientras muchas de sus canciones se volvieron símbolo de lucha ella siguió publicando en diarios y revistas haciendo referencias sutiles a la situación del país. Con la vuelta de la democracia de la argentina condujo un programa periodístico junto con María Herminia Avellaneda y la cantante de tango Susana Rinaldi llamado Como la cigarra en alusión directa a la canción que les comentábamos que cobró especial relevancia entre los cantantes exiliados por la dictadura como por ejemplo Mercedes Sosa. El programa supuso un espacio de reflexión y planteó algunos temas inusuales para la televisión de la época. Ya en 1985 tras haber formado parte del Consejo para la consolidación de la democracia fue reconocida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en 1990 doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y personalidad ilustre de la provincia de Buenos Aires. En 1994 se publicó una recopilación completa de sus canciones para niños y adultos y hacia el 2000 obtuvo el gran premio de honor de la SADE. Durante toda su carrera Walsh llegó a publicar más de 20 discos y más de 50 libros. Finalmente falleció en 2011 tras un largo proceso de cáncer de huesos que sufrió en los últimos años de su vida y yo me acuerdo que fue como un día re triste porque la noticia obviamente salió en todos lados y todo el mundo hablaba de esto y a mí me chocaba mucho por ejemplo estar en el colegio y pensar como que mis profesores habían también sido influenciados en su infancia por las canciones de María Elena y nosotros también entonces como que sentía que era algo que cruzaba a todo el país el duelo por su muerte. Sí, es muy loco que atravesó como distintas generaciones y nunca dejaron de cantarse las canciones no sé hoy en día con tantas opciones en YouTube y en Internet digamos de tal vez cosas más actuales como La vaca Lola no sé que tanto se rescata Mariela Walsh tal cual que haya como más esta cuestión de como globalizar cierta música infantil que por ahí es de afuera pero que se traduce acá porque no sé Disney la distribuye por ejemplo y eso ya está disponible en YouTube entonces como que bueno quizá no es pero hay un videoclip en YouTube del twist del Mono Liso que es muy gracioso no sé si lo creo que se hace cuál es que está como medio en 2D la animación es muy bueno así que si un día es tan triste se lo ponen y levanta enseguida en el día de hoy vamos a centrarnos en algunos de sus poemas para adultos dado que bueno no nos íbamos a poner a tocar acá la guitarra y analizar sus canciones aunque igual como decíamos tienen comentario social muy importante pero bueno obviamente no son lo mismo que los poemas para adultos pero antes queríamos resaltar el labor de Walsh en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer y les niñes causa por la que luchó publicó y accionó a lo largo de toda su vida Walsh redactó diversos artículos en los que se expresaban que las ideas feministas las había extraído de leer a las grandes pensadoras que muchas veces mencionamos como Virginia Woolf Doris Lessing y Victoria Campo entre otras fue una activista en la causa de la legalización del aborto e incluso se reunió con Alfonsín para que lo abogara y además fue fundadora de la Unión Feminista Argentina y del Movimiento de Liberación Feminista cuyo objetivo era que todas las mujeres argentinas pudieran tener conocimiento sobre las causas del feminismo junto a la cineasta María Luisa Benberg y a la novelista Angélica Gorodischer se convirtieron en las representantes más involucradas del movimiento de la época tarea que sentían que habían heredado de aquellas comprometidas sufragistas como Victoria Campo Alfonsina Storni y Julieta Landieri y María Luisa Benberg tiene una adaptación de Camila así que si no han visto nada de ella pueden empezar por ahí exacto entre los años 80 y los 2000 con el retorno de la democracia María Elena expresó su lucha en diversas ocasiones poniendo el énfasis en cómo la cultura patriarcal limitaba el desarrollo de los derechos de las mujeres entre sus escritos políticos se destaca el famoso Sepa por qué usted es machista que se publicó en la revista Humor en 1980 e incluye 24 razones en forma de lista por las cuales se es machista y bueno les quería leer un par de razones destacadas que a mí me choquearon mucho lo actuales que son ahora vamos a ver por qué y también para charlar un poquito qué pasa de vuelta con este tono de humor que muchas veces permite decir verdades que son bastante tremendas número 3 porque cree todo lo que le dicen los medios o miedos de difusión de la Argentina actual y ya tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco 4 porque su mamá es una santa por lo tanto las demás mujeres son unas brujas 5 porque su mamá es una bruja por lo tanto las demás mujeres también 6 porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime 8 porque quiere hacer mérito ante los centros de poder exclusivamente masculinos empresariados fuerzas armadas animadores de tv deportes sindicatos clero pompas fúnebres etc 9 porque todo ese asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete como la educación sexual al ministro de educación 10 porque usted tiene los mismos atributos de Woody Allen pero no le dan el mismo resultado 18 porque teme que las mujeres hagamos rancho aparte y no piensa que son los hombres quienes lo inventaron y perpetúan ver punto 8 19 porque supone que la mujer quiere imitar al varón y no sabe que antes muerta que imitar a semejante fabricante de desastres desde la guerra atómica hasta el IVA ella termina muy polémica y dice con la última razón después ahora ya sabe con estos 24 puntos usted ahorra años y fortunas en psicoanálisis usted puede ser hombre o mujer el machismo tampoco es cuestión de genes poca gente más machista que algunas mujeres solo que ellas lo son por instinto de conservación por despiste por imitar a los hombres por comodidad o porque así las dejan hablar por tv es tremenda la verdad la verdad que si como se pico la tocas y quema ella este especie de panfleto que ocupaba toda una cara en la revista humor si buscan en internet está ahí disponible venía ilustrada con una caricatura del rostro de Walsh que tiene ahí una carita como muy burlona así que eso también me pareció gracioso y bueno nada esto les decía como que me parecía que algunos puntos que estuvimos leyendo en los últimos años siguieron siendo relevantes como esta cuestión de la ESI y el misterio de educación o lo de Woody Allen que a mí me estalló porque justo en este siglo también tuvimos un montón de polémicas alrededor de Woody Allen así que me pareció como muy impactante eso incluso tal vez hoy se suplantó a Woody Allen por Adam Sandler porque la gente dice que en todas las pelis de Adam Sandler está como él casado con una estrella así divina tipo Jennifer Aniston y como que entonces los tipos se piensan que con verse como Adam Sandler y usar shortcito y visera como que listo me pongo a seguir a Jennifer Aniston no como lo mismo esto de bueno soy como Woody Allen porque no puedo estar con Diane Keaton claro tal cual y después lo del tema de la madre que bueno también muy actual como esta cosa de querer que en las relaciones como que te hagan todo que te laven los platos que te hagan la cama y que te cuiden como si fuera 5 años y creo que los hombres hoy en día siguen buscando también esta cosa de la novia madre tal cual tal cual si totalmente de acuerdo y bueno nada justamente tenemos este tono como manifiesto mezclado con cuestiones de humor a ver la revista humor era justamente una revista donde se publicaban piezas de humor pero de todas maneras no deja de haber ciertas verdades que incluso en momentos tienen que ver mucho con la política como cuando le tira la pelota ahí a las fuerzas armadas al gobierno al ministerio de educación que siento que en su momento también eran cosas bastante fuertes para decir y como para después soportar porque uno formaba parte de la esfera pública un personaje intelectual y bueno obvio tenía mucha voz y eso a los espacios de poder no les gusta nada sobre todo que me imagino que la revista humor era una revista muy difundida entre todo tipo de público porque quizá no era una revista para un público especialmente erudito así que esas verdades mezcladas con ese humor iban a llegar a un público como más extenso de gente y se lo hubiera llenado de trolls el twitter exacto tal cual morite morite trola y bueno nada como me hacía acordar también un poco a ese tono que hablábamos cuando discutimos las crónicas de Taolao de Alfonsina Storni que dentro como de un mismo discurso que tiene que ver por ahí con reírse de ciertas cosas que son bastante tristes en realidad se oculta como algo negativo que tiene que ver con todas estas cosas que hay que solucionar para realmente llegar a un plano de igualdad entre géneros si sobre todo lo que dice al final esta cuestión de que las mujeres no es que quieren ser como los hombres cuando pedimos igualdad no queremos ser como los varones queremos igualdad de derechos tal cual pero hay una metáfora que en inglés se usa mucho que es que no queremos un asiento en la mesa sino que queremos otra mesa porque o sea la cuestión está de decir no sé necesitamos mujeres que sean directoras de empresa o más mujeres en no sé en algún rubro tipo la milicia tal cual no queremos más militares menos militares pero al mismo tiempo queremos que se nos dé el respeto y el lugar como para poder debatir sobre estas cosas exacto así que bueno espero que les haya gustado a mí me pareció que estaba bueno aunque sea charlarlo un poco aunque el capítulo de hoy no se centre quizá en su labor como este artículo panfleto como quieran llamarlo hay muchos otros y también hay otros que ya no están con ese sesgo humorístico sino que son más políticos o más eruditos así que bueno es una faceta de María Elena Walsh que también es muy rica para explorar si les interesa bueno vamos entonces a comenzar con el primer poema que se llama Balada del tiempo perdido tiene un epígrafe que dice yo dormía pero mi corazón velaba de cantares como a sus vanas hojas el tiempo me perdía clavada a la madera de otro sueño volaban sobre mí noches y días poblándome de una nostalgia distraída la tierra el mar me entraban en los ojos y por ociosas lágrimas salían cuántos papeles ciegos en la tarde vacía qué multitud de imágenes miradas como a través de una mortal llovizna entorpecidas sombras en vez de manos mías de tanto enajenarse en los espejos todo lo que tocaba se moría memorias y esperanzas callaban su agonía un porfiado presente demoraba siempre las mismas ramas amarillas qué tiempo sin sentido el que mi amor perdía qué lamentable primavera inútil haciendo en vano flores que se olvidan pero mi corazón velaba y no sabía recuperada su pasión secreta ahora enamorado resucita y el tiempo que hoy me guarda entre sus hojas vivas es un tiempo feliz desde hace tantos sueños que nacerán en la vigilia muy buen poema muy lindo es un poema muy muy lindo realmente bueno queríamos comenzar con el tema del título que es balada del tiempo perdido cualquier persona del mundo literario creo que le remite inmediatamente a Marcel Proust que tiene su saga de libros en búsqueda del tiempo perdido o en búsqueda del tiempo perdido que bueno es justamente una serie de novelas que son creo que siete o nueve ahora no lo noté pero me parece que son siete cuya primera entrega es la más conocida que es por el camino de Swan Swan's Way y que justamente tiene como temas la memoria el recuerdo como qué es lo que uno puede recordar o no y en qué circunstancias y también bueno justamente esta búsqueda de algo que ya ocurrió en un pasado que no se puede recuperar ¿no? y la novela la quería señalar que fue muy reconocida en los últimos tiempos más que por la gente que la lee en sí misma porque yo no conozco a nadie que haya leído en búsqueda yo no la leí por ejemplo pero es muy muy famosa una cena donde el protagonista come una magdalena y de repente le falta un recuerdo de la infancia porque el sabor como que le atrae a este momento y es la cena de Ratatouille donde Ego se come un bocado de Ratatouille y vuelve a la casa ahí de la madre y hay muchas escenas y hay muchas escenas en distintas películas y en la literatura donde ocurre esto entonces bueno justamente es un poema que nos introduce ya desde el título como a esta cuestión del recuerdo de la memoria y de algo que se perdió y no volverá si yo quería resaltar que en un momento cuando estábamos cursando la carrera con Sofi en todas las materias por alguna razón u otra hablaban de la famosa magdalena y era como la magdalena de vuelta pero bueno si obviamente no es una temática literaria muy recurrente bueno y por otro lado tenemos el epígrafe que leyó Sofi perteneciente a los cantares que es un libro del antiguo testamento que habla fundamentalmente sobre el amor y sus distintas expresiones atribuido generalmente al rey Salomón aunque esto es debatido y si sumamos esta referencia al título podemos suponer que el poema va a tratar sobre todo del recuerdo de un amor perdido por eso esta temática de la memoria la nostalgia y ahora veremos algo que se recupera cuando ese amor resucita y debo decir que es muy lindo los cantares uno se sorprende porque está en el antiguo testamento que tiene que ver con todo el otro y se cita mucho en las bodas sobre todo en las bodas católicas como uno tiene que elegir algún verso de la biblia para leer y no vas a leer no sé Génesis el Apocalipsis entonces te elegís algún versito de los cantares y son muy bellos ahí tienen el tip para su próxima boda católica en cuanto a un par de recursos que podemos reconocer en el poema tenemos una asociación libre de sensaciones y sentimientos que de una manera muy dulce y paulatina nos va llevando un poco de esta nostalgia y este sentimiento de pérdida a un momento en el que la esperanza regresa a la vida y ese corazón también como decíamos resucita y a mí algo que me pareció muy hermoso es que a veces tenemos poemas donde este cambio está muy diferenciado con distintas estrofas y en este poema no tenemos una división de estrofas está todo junto es un poema bastante breve entonces es como un gradiente justamente que va como de lo más oscuro hasta esta recuperación del corazón y hay una escena que me parece que es muy como se dice representativa de este primer sentimiento de pérdida y nostalgia que es esta cuestión de que todo lo que toca lo destruye que un poco representa como ese sentimiento de que cuando uno se siente oscuro por dentro por la pérdida de un amor y lo difícil que es sobrellevar un duelo quizá siente como que esa energía termina como impregnando todo a nuestro alrededor nuestras relaciones de amistad de familia etcétera y bueno la manera de describirlo tiene que ver también con con algo muy interno de este yo lírico que lo sufre y como ese sufrimiento un poco se representa por fuera por otro lado esta cuestión de la asociación libre nos lleva a el tema del tiempo del ciclo de las cosas el tiempo es una palabra que se repite al menos tres veces en el poema y luego tenemos también la mención de las estaciones como la primavera por ejemplo lo cual al menos a mí me dio la sensación como de que no es que esta recuperación del corazón es inmediata sino que todo lleva un tiempo justamente y en el poema dice como a sus vanas hojas el tiempo me perdía es decir el tiempo como un árbol que se deshoja por el paso de dos momentos como si fueran las distintas estaciones y un poco bueno justamente representa de manera bastante fiel lo que sería algo real o sea un amor que se pierde o un sentimiento de nostalgia muy grande no es algo que se vaya a curar de un día para el otro si exacto de hecho bueno comienza ya el poema con la cuestión del tiempo dice como a sus vanas hojas el tiempo me perdía entonces aparece esta representación del tiempo como un árbol como algo que se va deshojando por el paso del tiempo como si estuvieran pasando las estaciones esto que mencionaba Bren de el paso de las cosas y al mismo tiempo me llamó la atención el adjetivo vanas porque las vanas hojas sería como que están ahí en balde claro entonces como me parece llamativo que sea como algo bello algo decorativo las hojas pero al mismo tiempo ya como que no le ve el valor y también esta cuestión de que las cosas bellas son efímeras y que por más de que en un momento estén luego no van a estar y a quien le importa si en algún momento estuvieron exacto durísimo y luego continúa diciendo clavada a la madera de otro sueño volaban sobre mí noches y días bueno decimos clavada a la madera por un lado nos remite a la imagen crística obviamente como aparte veníamos de los cantares pensemos en que Jesús clavado a la cruz está clavado a la madera y esa es una imagen obviamente que remite al sufrimiento y como a un cierto martirio que uno tiene que pasar obligatoriamente por más de que uno no haya hecho nada exacto pero al mismo tiempo es la idea como de algo estático si estás clavado a una madera no te puedes mover no puedes salir de ese lugar estás como estancado y sin embargo volaban sobre mí noches y días o sea el tiempo pasa igual por más de que vos no te puedas mover de esa situación y como muchas veces me recordó a Bella Swan en su dormitorio mirando en las estaciones pasar sí es verdad una escena muy representativa como siempre sí a mí me remonta con esto que vos dijiste a esta cuestión del tedio que hablábamos en ocasiones por ahí en la facu al tratar a ciertos escritores alemanes que hacia el siglo XV XVI más o menos representaban literariamente lo que era esta sensación ¿no? de que el mundo moderno y el progreso crecían en un nivel avasallador y el yo digamos permanecía como en ese estancamiento de que la vida moderna tiene su parte dinámica pero tiene su parte que es tremendamente aburrida y nostálgica siempre melancólica de un tiempo mejor ¿no? hay un verso de Mitski que dice yo siempre supe que el mundo seguía avanzando no sabía que iba a seguir avanzando sin mí y también hizo como esa idea ¿no? de que uno por ahí está estancado por distintos motivos acá en este caso por el abandono de una relación personal y como que parece que todos siguen con su vida y vos estás ahí pero no les duele no estar en esa tal cual además lo que tiene un sentimiento tan profundo ¿no? como la nostalgia es que muchas veces carece de esas emociones fuertes que permiten hacer una catarsis más profunda como el enojo o la angustia porque la nostalgia ¿no? vieron que es como ese estado de pura melancolía justamente estancamiento como un poco de neutralidad ante el paso de las cosas y cómo se desarrollan y me parece como que quizá para pensarlo en tratar este tema en un poema sonaría un poco aburrido en términos de que por ahí no es justamente el sentimiento más dinámico pero sí es verdad que tiene como unos tintes muy profundos ¿no? bueno y en relación justamente a la nostalgia tenemos un poema que como les decíamos con esta asociación libre y paulatina de este desarrollo tenemos dos facetas por un lado vamos a tener como un primer momento del poema que está centrado justamente en estos sentimientos que le mencionábamos de la nostalgia el estancamiento la sensación destructora ¿no? de tener como esa energía adentro que mancha todo lo demás pero hacia el final tenemos como este retorno del amor o de la ternura y el poema dice poblándome de una nostalgia distraída la tierra el mar me entraban en los ojos y por ociosas lágrimas salían ¿no? en representación justamente a este momento de dolor más profundo y luego hacia el final tenemos el retorno a la ternura en esta parte del poema que dice pero mi corazón velaba y no sabía recuperada su pasión secreta ahora enamorado resucita y el tiempo que hoy me guarda entre sus hojas vivas es un tiempo feliz desde hace tantos sueños que nacerán en la vigilia es decir que de alguna manera entre tanto dolor ¿no? que tenemos en el principio en este yo lírico tenemos un final esperanzador ¿no? que a veces en los poemas de amor no es muy frecuente así que bueno bastante optimista bueno y en el medio entre estas dos etapas tenemos un verso que dice que multitud de imágenes miradas como a través de una mortal llovizna y bueno como hablamos la cuestión del recuerdo las imágenes miradas parecería ser eso como distintas escenas que se le aparecen ya porque uno las evoca voluntariamente o porque te abayazan como cuando comes una magdalena tal cual pero al mismo tiempo hay como una especie de filtro porque no es que está la imagen en sí misma sino que a través de una llovizna se le aparecen estas cosas y también da mucho que ver con la idea del rememorar y que cuanto más uno intenta recordar algo más se le escapa tal cual y como si fuera una niebla que lo va oscureciendo ese recuerdo y al mismo tiempo es una mortal llovizna parecería como que este intentar recordar es lo que te termina matando lo que termina matando el recuerdo sí es verdad que uno cuando piensa en el recuerdo hay que tener en cuenta que la memoria es muy cruel en el sentido de que lo primero que se olvida es lo más importante fíjense que nosotros cuando queremos recordar a alguien que no vemos hace mucho tiempo o que formó parte de nuestra vida y ahora ya no lo primero que uno olvida es la voz y a mí eso siempre me parece algo muy tremendo como concepto porque olvidás la voz y por ahí recordás las palabras que fueron dichas pero no podés ponerlas en la voz de esa persona y por ahí uno le trae el recuerdo las cosas más vanas por eso en las películas existe mucho este montaje de que alguien ve un objeto como la Magdalena la famosa Magdalena y vuelven todas esas escenas donde lo que uno más recuerda por ahí es el escenario el contexto pero no a la persona por ejemplo o a lo importante de ese momento y sobre todo el sentimiento que ya está manchado entonces nunca va a volver a ser el mismo bueno y luego continúa también en esta misma línea diciendo entorpecidas sombras en vez de manos mías de tanto enajenarse en los espejos todo lo que tocaba se moría y también el tema de la sombra como que da esta idea de que en vez de algo concreto y tangible aparece algo que se va desvaneciendo y justamente en vez de las manos con lo que aferrarse algo tiene sombras o sea como que todo va a estar oscurecido tal vez por este recuerdo y también habla de los espejos que como hemos mencionado en otros episodios también es algo que parece revolver una imagen certera y sin embargo también distorsiona tal cual y esto que mencionaba Bren al comienzo de que todo lo que tocaba se moría o sea figuradamente no da la impresión de que uno arrastra como este sentimiento de nostalgia y tristeza absolutamente todo en el presente ¿no? y me hizo acordar la famosa frase de los padrinos mágicos de todo lo que toco perece ¡Muyísimo! Y en esta cuestión de la primavera tenemos que mencionar ¿no? que el verso dice bueno que lamentable primavera inútil haciendo en vano flores que se olvidan y esta cuestión de bueno si es inútil la primavera ¿no? porque solemos pensar también en la primavera como un momento en el que florece el amor y en el momento en el que las cosas justamente crecen ¿no? o sea que sería poco inútil en sentido de lo productivo para el planeta bueno surgen las flores inevitablemente estas flores igual se van a tener que marchitar y se van a morir por el ciclo de la vida ¿no? entonces surge la pregunta ¿no? de si vale la pena que se creen estas flores y que existan si de todas maneras tienen una fecha de caducidad ¿no? en este sentido podemos pensar lo mismo ¿no? aunque suene triste ¿no? del amor y de las relaciones que obviamente son momentos de florecimiento de muchos sentimientos pero que uno sabe que cuando empiezan claramente pueden terminarse ¿no? porque bueno somos chicos grandes y no somos todos idealistas entonces como bueno la pregunta sería como que sentido tiene ¿no? quizá meterse en una relación o enamorarse si de todas maneras se va a terminar quizá ¿no? luego dice recuperada su pasión secreta ahora enamorado resucita y ahí es cuando finalmente llegamos a la parte esperanzadora ¿no? parecería como que está hablando del corazón ¿no? que es el que enamorado resucita que o sea tenemos dos opciones o que gracias a todo este recordar y toda esta memoria del sujeto amado como que puede volver a despertar sus sentimientos ¿no? ya sea a través de una nostalgia como que igualmente puede tener esta sensación de pasión o que finalmente logra enamorarse de nuevo ¿no? y tener otro nuevo vínculo y en ese sentido también sería como un renacer del corazón como en la primavera entonces si bien digamos está toda esta cuestión deprimente de si vale la pena como emprender una relación parecería que inevitablemente el corazón va a volver a hacerlo exacto sí es muy lindo también que el poema en realidad no aclara si ese amor que permite al corazón resucitar es el mismo u otro porque es un poema muy centrado en el yo ¿no? y en las sensaciones internas quizá hemos analizado acá en el podcast otros poemas que estaban centrados más en un tú y en un reclamarle a ese tú algunas faltas o algunos dolores pero en este caso ese tú está como un poco dejado de lado digamos no hay culpas repartidas sino que hay sentimientos internos y justamente como esos sentimientos se van transformando hasta que inevitablemente como decimos vuelven a crecer y es lindo que no no quede aclarado ¿no? si ese amor es nuevo o no sino que quede más como un bueno el corazón va a encontrar digamos su camino nuevamente así que muy lindo el poema bueno y la conclusión dice y el tiempo que hoy me guarda entre sus hojas vivas es un tiempo feliz desde hace tantos sueños que nacerán en la vigilia y acá me llamó la atención la cuestión de los sueños que nacerán en la vigilia porque me parece que también seguiría siendo el recuerdo ¿no? como que es feliz en tanto puede convocar imágenes digamos de ilusión o de imaginación durante la vigilia que sería el estar despierto ¿no? entonces me parece muy lindo que es como que también reivindica el poder del recuerdo y de la fantasía como un momento de felicidad ¿no? y no solo de estar como uy que bajón cuando me dejó mi novia tal cual y ahora pasamos al segundo poema que se llama Canción alma sin el amor ave dejada en los terrenos de la maravilla cuando no haya más hojas y se acaben los días yo seguiré buscando tu luz recién nacida alma sobre rebaños levantada para hacer las mañanas de mi vida el enlutado mundo que habitaba ahora es el cielo que la frente pisa si se apagaran todas las uvas de la viña o se muriera el pan en las espigas este incendio frutal de mi esperanza en otra tierra se levantaría tu mano era mi mano desde siempre tu voz mi voz y yo no lo sabía anduve con tu sombra al lado de la mía por mortales caminos y celestes orillas eras un sueño en busca de mi frente para nacer y yo no lo sabía ya mis ojos usaron la belleza y fueron en sedienta cacería con su lastimadura de límites y aristas al pámpano desnudo y a la rosa vestida buscándote desde los miradores con el amor que todo lo imagina cuando tú fuiste la increíble imagen yo era la sed y el vaso y la bebida las puertas y los frascos cubiertos de ceniza guardaban el perfume de la melancolía mientras los palomares te esperaban con el amor que nada te imagina aunque la providencia me negara el alimento para la alegría aunque me entristecieras la interperie divina con pájaros callados y sombras pensativas aunque olvidaras aunque no existieras mi corazón igual te cantaría muy cute muy ubu bien es un poema donde de vuelta por suerte tenemos una imagen bastante optimista del amor como una fuerza de esperanza muy fuerte que un poco a mí también me recordaba a cuestiones que charlamos ya en el capítulo de Zafo siempre se los volvemos a recuerdo un día vamos a volver a Zafo y no van a tener otra que volver a escucharnos ahora estoy cursando un seminario de Zafo así que tengo como un nuevo acervo de poder tal cual bueno pero recuerden que en ese episodio y luego muchos que lo retomamos hablamos de este Eros como una fuerza que por momentos podía ser muy destructiva y que bueno en la antigüedad no se la asociaba con cuestiones del clima por ejemplo que obviamente son fuerzas naturales ante las cuales el humano no tiene oportunidad alguna o como una limania no un monstruo que tiene un efecto danino y me parece que en este poema el amor está representado como una fuerza muy poderosa pero como una fuerza de esperanza y no una fuerza destructiva para el yo está Afrodita en su costado más bello en su estado más sonriente y en este poema tenemos a un yo lírico que da la sensación de ser capaz de atravesar muchos obstáculos gracias justamente a esta fuerza de la esperanza que le genera el amor al margen de que exista o no por eso tenemos ese sintagma de amor que nada te imagina y en el poema dice si se apagaran todas las uvas de la viña o se muriera el pan en las espigas este incendio frutal de mi esperanza en otra tierra se levantaría anduve con tu sombra al lado de la mía por mortales caminos y celestes orillas es decir que la fuerza justamente de este amor le permitió atravesar esos mortales caminos y esos caminos que tiene el amor que a veces son difíciles de sobrellevar y a veces se transforman en celestes orillas es decir en algo placentero de transitar y algo que a mí me pareció curioso y que me gustaría explorarlo con mi conductora es cuál es la representación al margen de esta fuerza de esperanzadora del amor como sentimiento cómo es ese amor digamos como el destinatario si es igual al yo en el sentido de la canción de Miranda uno a los dos o si es en cierto sentido superior porque tenemos varias veces esta mención en el poema de que ese amor está personificado como un amor con mayúscula que nada te imagina entonces de alguna manera es como que llegar a ese amor quizá no es tan fácil como la esperanza lo permite yo lo vi como si le hablara a alguien que por mucho tiempo estuvo pensando y que luego tal vez llegó a realizarse porque siempre dice esta cuestión de que como que siempre ella estaba con ella desde antes o el amor que todo lo imagina la menciona así en algún momento y como esta cuestión de idealizarla como de decir que eras como algo perfecto eras una imagen eras alguien que siempre estuvo eras mi sombra eso no es real no es una persona concreta de carne y hueso pero luego como que se lo aplica a alguien que sí después efectivamente conoce y me parece que en cierto sentido está diciéndole como bueno sos todo esto que siempre estuve esperando en mi vida y en ese sentido me pareció muy lindo como muy romántico en el sentido más ingenuo tal vez de la palabra como de bueno tal vez si hay una persona como la que te esperabas esta cuestión de decir bueno el amor siempre termina mal siempre es una porquería y en este caso es como ella se proyectó cierta idea de persona con la que quería estar y finalmente consiguió a alguien así bien por ella como en la canción de Taylor en la canción de Invisible String que bueno menciona que después de tanta lucha y sufrimiento como que ella consiguió a ese amor que cumplía de alguna manera todos los requisitos que era el indicado y que de alguna manera justifica todo ese camino dificultoso que tuvo que sobrellevar y bueno como este hilo conductor la famosa metáfora del hilo conductor de la persona se separó Taylor sí todo es dolor bad timing para este capítulo pero sí se separó así que se rompió el hilo así que el amor no existe pero bueno un poco como que la canción justamente representa esto que dice Sophie de como esa persona que está ahí afuera y que quizás justifica como todas las las sensaciones que uno tiene ante el amor que a veces por momentos en la vida pueden ser bastante dolorosas y por otros momentos lindas pero bueno se van desarrollando no empiezan terminan hasta que bueno como en perfecta de Miranda tal cual ellos no querían relacionar bueno es un capítulo de Mariana pero es eso dice como que siempre como menos mal que nunca me fui al juego porque al final apareció esta persona que me trataba súper bien sí mis anteriores novios no me cuidaban exacto tal cual bueno y entonces para hacer un análisis más cercano al poema no sé cómo traducirlo no hay un análisis de close reading se dice close reading en castellano ¿cómo se dice? sí lectura puntillosa sí no sé close reading bueno pero vamos a hacer eso el primer verso dice alma sin el amor ave dejada en los terrenos de la maravilla y me llamó la atención que use una coma dice alma sin el amor ave dejada como si estuviera equivaliendo las dos cosas como un alma sin el amor es el ave que ha sido dejada pero sin embargo dice como algo positivo después como que fue dejada en los terrenos de la maravilla entonces me pareció muy extraña esta superposición porque uno pensaría como bueno el alma sin el amor muy triste y sin embargo es como algo que fue abandonado que sí es triste pero en un lugar que por ahí puede ser productivo que puede ser como un lugar de crecimiento o de exploración para este ave dejada sí a mí también me llamó la atención porque justamente se menciona esto de los terrenos de la maravilla que quizá remite a esta imagen del paraíso donde al menos desde una desde el sentido común quizá no pensándolo en lo religioso es un espacio que uno piensa lleno de vida y donde un ave dejada justamente que estaría sin su bandada que no correspondería ¿me entendés? como que esa no es una idea de paraíso a mi parecer y luego va a decir cuando no haya más hojas y se acaben los días yo seguiré buscando que esto también como que nos da una idea de como cierto espacio medio apocalíptico de cuando no haya más hojas porque me parece que tiene una doble lectura por un lado como bueno si no hay más hojas es porque como que estamos en un invierno eterno o no crecen las cosas y se murieron todos los árboles o puede ser que no hay más hojas de escribir y que entonces no puede como seguir escribiéndole a esta amada que tanto está buscando tal cual que en ambos casos sería un terreno desolador exacto y luego tenemos esta parte del poema en la que se dice si se apagaran todas las uvas de la viña o se muriera el pan en las espigas este incendio frutal de mi esperanza en otra tierra se levantaría bueno el pan y el vino que son dos comidas o dos alimentos que son esenciales para la humanidad y muy básicos desde la antigüedad nosotras con Sofía habíamos leído un artículo en referencia a la odisea si no recuerdo mal que se llamaba comedores de pan y bebedores de vino y justamente hablaba como en distintas escenas de la odisea el pan y el vino aparecen acompañando muchas escenas de pueblos humanos si tal cual relacionadas con los momentos de reunión humanos que la odisea tiene mucho que ver con el escuchar y el transmitir historias entonces bueno obviamente están muy relacionadas desde lo más básico y hoy en día lo seguimos haciendo nos reunimos y comemos carbohidratos y tomamos vino y esto marca una suerte de escenario apocalíptico también como decíamos donde se mueren los cultivos que también son fundamentales para la civilización pero aún así este amado esta pasión persistiría y sería resiliente por más de que no existiera lo más básico para la humanidad ¿no? Sí, esto que decía Abraham al comienzo de bueno o sea como tiene que atravesar todo para llegar al amado y en este caso es como si ya no hubiera comida siquiera como seguiría persistiendo esta pasión y esta búsqueda claro esa hambruna ni siquiera sería importante en relación a la esperanza que me da ese amor y acá tenemos esta cuestión que decíamos de el amado como imaginado desde antes dice tu mano era mi mano desde siempre tu voz mi voz y yo no lo sabía y es como esta idea de dos amantes que siempre han sido uno pero no se conocían y cuando se conocen como que se reconocen como parte de uno que viene de la literatura más más antigua si pensamos el banquete de Platón con este mito de las dos criaturas que en realidad eran una y se separaron pero a mí me recordó inmediatamente al beso de la mujer araña de Manuel Puig traje acá un pequeño fragmentito que es cuando bueno spoiler hay dos personajes que tienen una relación amorosa y dice ahora sin querer me llevé la mano a la ceja buscándome el lunar ¿qué lunar? yo tengo un lunar no vos sí ya sé pero me llevé la mano a mi ceja para tocarme el lunar que no tengo me pareció que yo no estaba que estabas vos solo o que yo no era yo que ahora yo eras vos y bueno me gustó mucho este pasaje para vincularlo porque aparece esta idea de una vez que uno tiene como cierto vínculo tan intenso que se empiezan a confundir las personas como físicamente incluso uno piensa que tiene un lunar en la ceja cuando era del otro y también me hizo pensar en retrato de una joven en llamas que es una peli muy muy linda si no la han visto muy buena peli que hay un momento donde también son dos amantes que hay una escena donde se están viendo otra vez como un espejito y como muy fugazmente vemos que tienen los ojos cambiados que una tiene ojos oscuros y la otra los ojos claros pero por un segundo como que se intercambian y me gustó mucho como esta representación del amor como tan intenso que literalmente se confunden las personas ¿no? sí, muy loco y además esta cuestión justamente de que llegar a ese a ese estadio digamos implica a veces no solo un sentimiento muy intenso sino como cierta cotidianidad con el otro como que es algo que se construye también ¿no? que todo es un flash así como tremendo de amor entonces como el pensar ¿no? que este yo lírico está atravesando todas estas luchas o dificultades agarrándose de esa esperanza un poco hace pensar que bueno todo todo ese esfuerzo va a culminar en la posibilidad de tener ese tipo de vinculación o con una persona que cumple como decíamos estos requisitos luego continúa esta idea en el poema cuando dice anduve con tu sombra al lado de la mía por mortales caminos y celestes orillas es decir el amante como alguien que siempre la acompañó de manera imperceptible aunque ella no pueda verlo y nos recordaba la sombra de Peter Pan que vieron que tiene una vida propia y que puede vigilar digamos a Wendy en los momentos de peligro en el país de nunca jamás aunque ella no esté en presencia de él y a mí me remitió un poco a esta idea de que Peter por ahí suelta a Wendy porque es lo que tiene que hacer porque es la vida que él quiere llevar y luego va a seguir visitando Londres y va a seguir observándola pero sin que ella tenga quizá que ese encuentro doloroso con algo que no pudo ser sí ellos se conocen porque la sombra de él entra a la casa antes que él y me llamó la atención como esta idea de anduve con tu sombra como que primero aparece cierto resquicio de la otra persona como si fuera el alma o algo así que se le aparece antes que la persona y bueno en esta línea dice cuando tú fuiste la increíble imagen yo era la sed y el vaso y la bebida o sea como que la otra persona es esto no es más que una imagen es algo ideal tal vez perfecto y en cambio ella es la falta es la sed es algo muy como corpóreo y tangible y al mismo tiempo es el vaso y la bebida entonces en ese sentido no es que si bien como que siente una sed no es que no puede satisfacerla porque ella misma es como autosuficiente y los materiales pero sí me parece que hay como cierta división de como alguien que está en busca de algo y alguien que está en el lado de lo real mientras que la otra persona está como más allá como algo ideal exacto luego el poema continúa cuando dice mientras los palomares te esperaban con el amor que nada te imagina esta imagen que mencionamos varias veces que está ustedes no pueden verlo está digamos en mayúsculas y como todo junto como si fuera una personificación de ese amor y pensábamos en el personaje de la colometa de Mercedes Rodoreda que se acuerdan que tenemos a esta protagonista que transita una historia de amor bastante difícil por decirlo de alguna manera y que luego sana de ese amor y en el poema tenemos la contraposición de este amor que todo lo imagina al amor que nada te imagina es decir por momentos se menciona de una manera y por momentos se menciona de otra y el amor que todo lo imagina es el propio el de la búsqueda de un sí mismo y de imaginar a esta persona amada mientras que el otro es la realidad de ese ser amado y de la decepción por ahí que puede llegar con ese amor que siento que por ahí es algo que le pasa a la colometa con el Jimet esto de los palomares me pareció muy chamativo la imagen porque justamente la colometa lo que le sobran son palomares tiene como esta jaula de palomas que le trae el Jimet y justamente que esté vinculado con esta idea del amor que nada te imagina que se contrapone al amor que todo lo imagina como que uno me parece que es esta idealización de la persona y el otro es la realidad y a la colometa le pasa esto como de que en un momento el Jimet se va y la deja con los palomares y ella va a los palomares y rompe todo porque dice que es esto que me dejó acá y este amor que nada te imagina como que me parece que es esa idea también de estancamiento como de que no hay ninguna esperanza y como me parece llamativo esta contraposición en un poema que todo el tiempo estamos como decíamos en la idea de algún sujeto amado ideal e irreal tal cual sí, sí como que incluso la persona más ideal o el destinatario del amor que uno piensa que es el indicado o la indicada puede convertirse en una decepción quizás si esta esperanza de alguna manera se termina por la razón que sea y dice aunque la providencia me negara el alimento para la alegría aunque me entristecieras aunque olvidaras aunque no existieras mi corazón igual te cantaría y acá es como el final muy bello porque de nuevo como que insiste en esta cuestión de el amor que perdura incluso si el sujeto amado no está por la razón que sea o sea si la deja o si se muere o si nunca llega a aparecer porque dice aunque no existieras como si es amor ideal nunca se concreta como que de todos modos en su corazón va a seguir existiendo y lo va a seguir celebrando con esta canción que justamente el nombre del poema es canción así que es como lo que le está ofreciendo sí a mí me parecía muy relevante también que el poema se llama canción porque primero bueno obviamente hay todo un género dentro de la poesía que son canciones pero al margen de eso dentro de lo que es la trayectoria de María Elena Walsh justamente las canciones son una parte muy importante de su escritura también de su literatura entonces como el hecho de seguir cantándole a ese amor es una manera muy dulce de terminar un poema siendo ella la persona que es bueno y estos son los dos poemas que seleccionamos para el día de la fecha que como habrán visto eran un poco más de amor que otra cosa pero bueno ya tuvo una producción muy amplia como hemos podido ver y un poema que nos interesó pero no lo vamos a trabajar acá porque es bastante extenso y por ahí como la lectura en podcast se pierde un poco es una que se llama Eva que justamente trata sobre la figura de Eva Perón y es muy llamativo porque de cierto modo logra recopilar distintos discursos en torno a la figura como tanto de digamos los seguidores y los detractores exacto con lo cual era muy muy interesante sobre todo si les interesa digamos ese aspecto de la política y de un poema de política así que bueno se los dejamos para tarea para lograr es un poema que luego fue censurado y bueno como dice Sofía es bastante extenso tiene como dos partes que son bastante largas y que o sea no piensen digamos que es un poema en el que van a extraer quizá la idea política de María Elena Walsh porque trata más de la figura de Eva como justamente una figura icónica en el sentido que ustedes quieran tomarlo así que bueno nos pareció que por ahí era más productivo para ustedes leerlo en soledad y investigar por su cuenta que hay muchos papers de crítica que lo retoman bueno en cuanto a los poemas que hemos leído yo quería comentar que me hicieron acordar mucho a un poeta italiano que se llama Montale que también escribió bastante a principios mediados del siglo XX así que estaba medio en consonancia y toma como muchas imágenes de la naturaleza también para hablar como del amor de sus sentimientos más internos y muchos paisajes como desolados aparecen en sus poemarios entonces como este contraste me ha parecido bastante similar y quiero decir que hay un poema que se llama La bufera que se llama La tormenta que sobre todo cuando leímos el primer poema no sé por qué se me vino como esa imagen a la cabeza así que nada si les gustó María Elena Walsh pueden ir a leer Montale sí es verdad que ambos poemas que leímos tienen como esta cuestión de que en los momentos más terribles ya sea de nostalgia o de paisajes desolados o de desesperanza como que la fuerza del amor resurge desde algún lado como si fuera algo como de alguna manera interno en nuestra construcción como humanos así que nos parecieron muy lindos y cabe mencionar que por lo que estuve investigando todos los volúmenes de María Elena Walsh tienen obviamente como suele hacerse una temática que recorre todo el volumen así que si quieren quizá leerlos más como individuales pueden un poco retomar estas temáticas de una manera más orgánica y para abrir hilo por ahí podríamos preguntarle a la audiencia cómo llegaron a conocer a María Elena Walsh porque me interesa mucho saber cómo recorrió a tantas generaciones y qué pasa hoy en día o sea qué hacen los adultos hoy en día que tienen niñes y escucharon en su infancia a María Elena Walsh yo sabés que me estaba acordando ahora que al principio dije no sé si los chicos ahora escuchan hace poco con una sobrinita que tengo le canté el del brujito de Gulubú y se lo sabía así que evidentemente algo escuchan no sé si en el jardín o si sus papás le pusieron puede ser que en el jardín porque también las canciones tienen mucho vocabulario que está bueno para o sea no son canciones tontas por ahí como la del baby shark baby shark era insoportable como si se te pega esa te querés matar o sea como que dentro de las melodías uno puede incorporar vocabulario que es realmente que está bastante bueno para un niño por eso yo creo que también debe seguir retomando en el jardín y ya sabés que cuando los escuchaba de chicas como que me imaginaba un reuniverso de personajes y me llama la atención que no haya habido como tal vez alguna película que los recopile o algo por el estilo como una peli María Elena Vers y que tenga que se llevar la reina batata de villana algo así se me ocurre yo me acuerdo que me parece como que hubo un momento en que sacaron varios videoclips como este que mencionaba de las canciones pero sobre todo cuentopos de Gulubú que son cuentos reda para hacer una serie con capítulos animados así que no sé que el inca se pongan plata un poco de plata o sea paca paca alguien así que bueno cuéntenos cómo conocían a María Elena Walsh sus canciones favoritas sus canciones favoritas si conocían esta faceta más poética yo personalmente bueno como siempre decimos con estas autoras poetas mujeres me hubiese gustado transitarla a María Elena Walsh como poeta en la facultad en la cátedra de literatura argentina siempre tirando palos pero bueno siento que es algo que por ahí falta así que bueno nos leemos en los comentarios y hasta la próxima adiós chau